Este será el complejo Ruta N, lugar desde donde se lideran todos los proyectos en torno a la ciencia, tecnología e innovación, que harán de nuestra ciudad un icono a nivel mundial en desarrollo y competitividad. Con una extensión de cerca de 32.000 metros cuadrados, el complejo cuenta con tres edificios que respectivamente albergarán las oficinas de Ruta N, una serie de laboratorios de EPM y UNE y el Centro de Atención para las Américas de la multinacional Hewlett-Packard. El complejo es una construcción amigable con el medio ambiente, con una arquitectura verde y un gran jardín interior, que tendrá estándares de arquitectura sostenible, con bajo consumo en energía y agua, que nos permitirá ser el primer edificio público en obtener la certificación LEED. En Ruta N desarrollamos y potenciamos el entorno de innovación para que se desarrollen proyectos de talla mundial, que hagan de Medellín una ciudad competitiva, líder en innovación y conocimiento. El complejo es una construcción amigable con el medio ambiente,